Y te juro, duermo con mi corazón Oh 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 ¿Y tu City n recognizesa? En que esta en la última vez Tu presa una en el alma Y agarra me ser creación Oh 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 ¡Oh oh oh! No cabra en tus brazos Y antes de que te vayas, me detré mis labios de la locura y de la suelta Mientes, puras suegras que aseguran que al cruzar por esa puerta nunca más se se vuelve Mientes, sueñas buenas y arrepientes por dejarme en la deriva Mientes, puras suegras en mi corazón Mientes, puras suegras en mi corazón Mientes, puras suegras en mi corazón Y antes de que te vayas, me detré mis labios de la locura y de la suelta Mientes, puras suegras que aseguran que al cruzar por esa puerta nunca más se vuelve Mientes, sueñas buenas y arrepientes por dejarme en la deriva Mientes, puras suegras en mi corazón 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 Mejora el alma y hagamos el amor Yo no me da tu brazo Y antes de que te vayas Me mete a mis labios La locura y el placer Mientes con las buenas y asegurar Que al cruzar por esa puerta Nunca más vas a volver Sientes sueños en las días ardientes Por dejarme a la derivada De un brazo en mi dolor Siente Jura 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 Con mi corazón Siente Jura 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 ¡Suscríbete al canal!